¿Cómo se llama el programa Radial? Un nuevo día, sí, perdón. Un nuevo día. Era la de conformar un pensamiento del ciudadano pleno en que se fuera formando ese ciudadano dentro de lo que hacía del currículum educativo. También se le agregara los aspectos de reconocimiento constitucional, que creo que Amado lo decía a Milagros en días pasados, que se podía utilizar, que ella aprende contigo, el programa de formación constitucional ciudadano. Y es importantísimo porque haríamos ciudadanos más libres, ciudadanos más respetuosos porque son complementos de los deberes que como ciudadanos tenemos todo. Ahora bien, si nos fijamos en una parte de lo que ha sido nuestro devenir y nuestro comportamiento, el Estado no ha ido imponiendo o la política estatal no ha ido imponiendo ciertas cosas que a la vez son violaciones a las normas de administración pública. Y es el caso que hay entidades públicas que requieren, por ejemplo, acta de nacimiento más de una vez. ¿Cuántas veces tú vas a renovar? Primero emiten un pasaporte con acta de nacimiento. ¿Por qué en este país se requiere nueva vez y cada vez que tú vayas a hacer una renovación, llevar un acta de nacimiento? Yo mando la primera imagen para justificarlo en que la primera imagen, ok, ahí está. Acércame un poquito para ayudarme a la ley, o yo lo tengo aquí, está bien. Derecho a la buena administración. El artículo 4 de la ley 107 de administración pública establece Derecho a la buena administración y derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública. Se reconoce el derecho de las personas a una buena administración pública que se concreta, entre otros, en los siguientes derechos subjetivos de orden administrativo. Pasemos a la segunda. El artículo 4, a la segunda imagen. El artículo 4, numeral 7, dice, entonces, lo siguiente. Que toda persona tiene derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la administración pública o que versen sobre hechos no controvertidos o no relevantes. Quiere decir que si usted ya entregó y es la administración pública la que maneja los documentos públicos para darle paso en una institución X, puse el pasaporte, que muchas veces tú tienes pasaporte de años y tienes que, para renovar, volver a llevar un acta de nacimiento. No es posible. Constitucionalmente y legalmente dice en la ley 107 que usted, en el artículo 4, numeral 7, no tiene por qué entregar nueva vez documentos cuando está en poder de esa misma institución un documento. ¿Qué ha pasado aquí? Que el negocio se ha convertido en un negocio. El estar sacando acta de nacimiento cada vez que usted quiere ir a la misma institución y es el único país que la acta de nacimiento emitida, certificada de la institución que está prevista constitucionalmente habilitada para esos fines. ¿Quién es? ¿Quién es? La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral entonces le ha colocado, por una resolución, no sé, pero creo que ya debemos empezar a corregir y este nuevo gobierno que es del cambio, tiene que corregir eso. Lo que significa sacar acta de nacimiento cada vez que usted se va a inscribir a una escuela, a la universidad. Pero en el caso de llevar acta de nacimiento para solicitar oficios, más de una vez dice la ley que usted no está obligado a llevar y aquí hay instituciones que han tomado esto como un negocio y le han puesto peor aún, le han puesto límite a la vigencia, a un documento oficial, le han puesto 90 días. Por eso es que vemos que se arman las filas y pareciera que el orden administrativo no lleva un récord tuyo. Que a los 100 años yo vaya y pueda ver que cuando yo solicité por primera vez estaba ese acte de nacimiento ahí que me avalaba a mí, que yo estaba vivo, viable y que mis derechos estaban garantizados y que era hijo de Francisco Rodríguez de Lourdes Sánchez. Es decir, creo que esos son temas que van a ayudar a la calidad de vida. Y yo he estado hablando en esta semana sobre los derechos de consumidor. Pues nosotros nos convertimos en consumidor recurrente de forma ilegal. ¿Sí o no? Eso lo estoy mostrando. Entonces yo creo que para formarnos como ciudadanos y creo que debe venir ya que lo hicimos y lo aceptamos como algo que oficialmente estaba viable. Es tiempo que pongamos la casa en orden y que la calidad de vida y el poder adquisitivo nuestro como ciudadano no se vea cada momento mellado porque tengo que dar 500 o 400 pesos para gestionar algo que ya yo lo había hecho en el pasado y me están pidiendo nueva vez instituciones que tienen mi registro previamente a volverlo a hacer y a volverlo a llevar. Lo mismo pasa con los profesionales cuando tú vas a pedir tu certificación de S4. Sí, te piden otra vez las mismas documentaciones. Ahora cuando tú vayas a hacer tu maestría, te están pidiendo este nacimiento nuevamente. Todo, todo, todo. El colegio de notarios te pide... Todo, igualito. Oye, el colegio de notarios te pide lo mismo que tú necesitas para que te den... El S4. No, no, para que te inscriban como miembro del colegio de abogados, pero te exigen lo mismo. Pero entonces te exigen una certificación de la procuraduría, de tu S4 de notario, pero también te exigen una copia del decreto. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Pero que ya tú lo registraste porque ese es tu registro para poderte avalar porque tú eres profesional del derecho y ya eso para mí, en un sentido llano y claro, como consumidor de ese servicio y como derecho y como institucionalidad en mi país, no debieran pedírmelo de nuevo porque ya yo estoy habilitado desde ese día que me dan mi carnet y todo. No se puede y debemos pedirle que no se violente más el derecho ciudadano sobre la documentación que te piden instituciones cada vez que tú vas a generar una renovación. Eso está indicado en el artículo 4, ley 107 de Administración Pública, numeral 7. No debe llevar nueva vez los documentos. Vamos a ver si la administración, para no convertirme en un reverde, da una resolución y da cumplimiento a esta norma y así reduce nuestra población y nosotros la cantidad de gastos que tenemos cada vez que tenemos que buscar un año de nacimiento porque se venció a los tres meses. Gracias, Francis.